El Pleno del Parlamento Nacional sorprendió a todo el país luego que aprobara en primera votación el proyecto de reforma constitucional que prohíbe la reelección de presidentes regionales y alcaldes. La medida fue bien recibida por las principales autoridades de nuestra región. Entonces yo creo que se tienen que renovar los cuadros, generar nuevos cuadros, pero sobre todo, sobre todo, que cada año que se empieza de gestión tiene que haber al final una evaluación y una rendición de cuentas ante toda la población que los eligieron. Yo saludo la decisión del Congreso ante el sistema que vivimos actualmente. Yo creo que es una buena decisión y la comparto, es mi opinión. Esto va a permitir que surjan nuevos cuadros, nuevos liderazgos. Gloria Montenegro pide que esta disposición también se aplique a los padres de la patria. Lo hemos dicho durante todos nuestros periodos de gestión, pero no solamente de alcaldes, de presidentes regionales, tampoco de congresistas. El Congreso también necesitaría aplicarse esa misma norma, porque los lobbies están de moda, los lobbies ya también es voz populi, para que se pueda acceder a tal o cual proyecto. Para el expresidente regional, Carlos Sandoval, no todo está dicho, pero saludó la medida que busca erradicar el inquistamiento en el poder. Creo que con esto se va a cortar una serie de suspicacias en el sentido de que hay empresas que se atreven a invertir en cada candidato, y el término es ese, invertir, porque dan ingentes cantidades de dinero con la pantalla de que es un apoyo incondicional, pero a la larga todos sabemos que no es así, no pueden insultar a la inteligencia de la población. Debido a que una modificación constitucional se hace en dos legislaturas, el 10 de marzo de 2015, que es el siguiente periodo legislativo, recién se podrá dar paso a la segunda votación, y no será necesaria la intervención del Poder Ejecutivo.